Estados Unidos, echa a Nicolás Maduro de la ONU. Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, le dijo a Samuel Moncada, el representante del régimen de Maduro en la ONU, que no debería estar presente en el Consejo de Seguridad, en el que se discute la situación de Venezuela. Básicamente fue echado. Maduro acusa a Estados Unidos de montar una crisis inexistente en la ONU por la situación humanitaria en Venezuela. Mike Pence pidió a la ONU que reconozcan a Juan Guaidó como presidente legítimo del país y que actúen para recuperar la democracia y el Estado de Derecho de Venezuela. Juan Guaidó es el único presidente legítimo. Venezuela es un Estado fallido y como tal, supone una amenaza para la paz y la seguridad internacional en la región. Y es que con la apertura de viajes a Irán, la llegada de soldados rusos, Venezuela se ha convertido realmente en una amenaza para Estados Unidos. Pero, ¿qué dijo Rusia en la ONU? Rusia en el Consejo de Seguridad cuestiona el informe de la Secretaría General de la ONU, en donde se habla de la grave situación de Venezuela. Dijeron que lamentan que la información publicada no cuente con el endoso del gobierno de Venezuela. Así lo dijo Rusia. También se preguntaban de dónde sacaron esas cifras, cuándo visitaron Venezuela para conocer la realidad. Así lo dijo Rusia. Pero, ¿es que acaso Rusia no se da cuenta que en Venezuela no hay nunca luz, no hay medicinas, no hay alimentos, no hay economía? Claro que lo saben los rusos. Lo han reconocido en otras ocasiones. Pero la ONU quieren hacer pulso con los Estados Unidos sin importarle al pueblo de Venezuela y solamente para defender sus intereses. ¿Acaso no saben que Rusia está quedando mal en la comunidad internacional? Parece que a Putin a eso no le importa. ¿Acaso Rusia lo sabe de los colectivos? Mike Pence lo recordó. Los colectivos han convertido las calles de Venezuela en zonas de conflicto. Hay bandas extranjeras en todos lados aprovechando el caos en la región para asentarse allí. Pero Rusia dice, hoy estamos presenciando otro intento por cambiar al régimen en Venezuela. La situación en Venezuela no representa una amenaza para la paz ni para la seguridad internacional. Así lo dijo Rusia. Sería bueno que enviaran a sus 100 soldados rusos que están en Venezuela a vivir sin luz, sin agua, sin transporte, sin alimentos y sin medicinas. De seguro, ellos tendrían otra opinión. Es por eso que Mike Pence prácticamente largó a Samuel Moncada, representante de Maduro de la ONU. Samuel Moncada no quiere perder los beneficios que le da ese organismo. Ya lo lograron en la OEA, ahora van por él. Usted no debería estar aquí, usted debería volver a Caracas y decirle a Maduro que se le ha acabado su tiempo. Así lo dijo Mike Pence. El voto de Rusia pesa en la ONU y su actitud ha sido la de un villano defendiendo a otro. ¿Será que Rusia presiona a Estados Unidos para negociar alguna otra cosa? ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!